Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre la comunicación en nubes. ¿Qué es una nube en telecomunicaciones? Una nube en telecomunicaciones es cuando estudian cursos de telecomunicaciones en pregrado o grado. Uno se acostumbra a ver que algunas partes de las redes modeladas se resentan con una misteriosa nube. Poco a poco vamos descubriendo de qué se trata. Al final termina cambiando nuestra imagen de la nube y la tratamos con mucho respeto. En esta ocasión les voy a iniciar una descripción de qué es nube, qué tecnología se incluye y tal vez agregar algunos ejemplos de configuración. ¿Por qué una nube? La idea de una nube es una abstracción más o menos acertada de un conjunto de tecnologías. La idea básica es que el tráfico que entra a la nube sabe atravesarla o más bien que la nube sabe transportarlo al destino correcto. ¿Qué hay en la nube? Una nube consiste en un conjunto de tecnologías de transporte de estos. A veces las nubes son homogéneas, es decir, dos dispositivos son de una sola tecnología. Pero más comúnmente las redes son muy heterogéneas, es decir, muchas tecnologías distintas. La evolución de las redes de transporte pasó desde hace unos años por PDH. El tema es muy extenso y complejo, pero por lo pronto les voy a dar una idea simplificada de las tecnologías que se podrían ver en una nube real. Un canal básico de datos es un DSO y generalmente ocupa 64 KB con pequeñas diferencias de capacidad según el sector económico. Estos canales básicos se agrupan de 32 o 24 para una unidad también básica llamada E1 o TU respectivamente. E1 sería igual a 2.024 KB. T1 igual a 1.544 KB. Estos canales básicos entran a una red PDH como tributarios y ésta crea tramas especiales con las que se compone un canal de alta capacidad adoptando varios tributarios. La palabra PDH alude a la necesidad de programar información de exactas tan altas tasas de transferencia. PDH permite pequeños desplazamientos de los datos dentro de la misma rama. PDH es la sucesora de PDH, por eso la palabra Plesiocrona se significa casi sincrona. Esta tecnología viene siendo reemplazada casi en su totalidad por SDH. ¿Qué diferencia existe entre PDH y SDH? SDH es la sucesora de PDH, adicional a la mayor capacidad de SDH. La gran diferencia es que los cables de PDH no se pueden sacar arbitrariamente un canal pequeño sin tener que desarmar toda la estructura de jerarquía. Es decir, un E2 al grupo A4E1, por lo tanto tiene capacidad de 8408 MB. Y un E3 al grupo A4E2 con una capa de 34364 MB. Así sucesivamente. Cada camas dura lo mismo que las de jerarquía de oro, pero con una carga mucho más grande y está completada por una estructura que permite identificar a qué tributario pertenece cada vez. En PDH, poder sacar un E1 de un E2 o E3 va a desarmar toda la trama y volverla sin el canal extraído o reemplazado por otro canal. Esto implicaba equipos de prestaciones que el nodo, que necesita hacer canales en SDH, debido a que es crónica, sincrona y tributario sin necesidad de desarmar la trama completa. En este caso, se pueden usar equipos de prestaciones para bajar o inyectar tributarios a un canal de alta capacidad. SDH es la red prevalente actualmente el canal básico de SDH-STM1, que es una estructura de altísima capacidad, previamente definida para PDH y agrupas tributarios de varias tecnologías. Por ejemplo, de PDH, definida para PDH. Según lo anterior, la tecnología, perdón, la tecnología actual de una nube. Existen algunas tecnologías de acceso que se transforman al llegar a la red de transporte. Usualmente tramas PDH en los extremos y finalmente llegan a una de alta capacidad, que consiste en SDH. ¿Qué más podemos encontrar en una nube? La estructura de SDH-PDH es una estructura de transporte de bajo nivel. Otras tecnologías de este tipo son ATM, que hace algo similar a SDH, pero fue diseñada específicamente para transportar datos sensibles al retardo, latencia. Ejemplo, el audio y el video en una red de transporte existen en un conjunto switch ATM. Establecen cambios actuales identificados dos números. Identificador de camino e identificador de circuit. ATM funciona con base. En el principio, deceldas tienen tamaño fijo, mientras las tramas o paquetes pueden variar de longitud. Por ejemplo, una trama Ethernet puede tener una carga de 64 bits hasta 1500 bits. Un slot encabezado en el CDATM fue la primera tecnología en implementar mecanismos de calidad de servicios activos. Otra tecnología comúnmente usada es Frame. FR es una tecnología que evolucionó, fue diseñada para algo y terminó ocupando otros espacios. FR fue una con base en convención de paquetes. Establece circuitos virtuales, perdón, como hace ATM. La ventaja que ofrecía esta tecnología es que por medio de una sola interfisica se pueden establecer varios circuitos virtuales. Antes de ella, no existían los circuitos virtuales y cada conexión a WAN tenía una conexión física, incrementando así los equipos. Otra notoria de FR es que su cálculo de transferencia es estadístico, lo que en la práctica genera una serie de conceptos importantes a la hora de diseñar soluciones y contratar servicios. SIR, E, C, B son los conceptos que afectan la solución FR. Bueno, para concluir, podemos decir que la W es un excelente y acertada situación de algo que si conociéramos un poco sería demasiado complejo. En un nivel de entrada al tema de las comunicaciones, basta con saber que la nube sabe transportar datos de un lado a otro, si transparentemente. Pero como tal, construye un conjunto de tecnologías complejas que se complementan dentro de la infraestructura de un ISP. Todo lo que mencioné tiene muchos aspectos detallados interesantes que no toqué aquí. Así que probablemente escriba más de esto o les comunique más sobre estos temas en el futuro cercano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.